La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha sido una tradición inquebrantable para la familia Trejo García. Desde hace casi un siglo, esta festividad, que reúne a familiares y amigos de diversas partes, tiene sus raíces en una historia que se remonta a la década de los 30. Ángel Trejo García relató con orgullo enlace noticias el origen de esta venerada imagen, la cual mantienen en un altar en el comedor de la vivienda. Este cuadro, el Sagrado Corazón, se lo encontró mi papá allá por los años de 1930 aproximadamente. Él era de San Vicente de Flores. Venía a misa con su mamá, al señor del hospital, y en el camino lo encontró mi padre siendo un niño. Y de ahí pues se regresaron a su casa y desde entonces ha pasado de las manos de mi abuela, luego mi padre que ya tiene un tiempo que falleció, aproximadamente seis años. La imagen del Sagrado Corazón ha sido un símbolo de unión y fe para la familia. Cada año se celebra en su honor un novenario, para finalmente recibir a toda la familia en este día tan especial. La fe ha continuado de generación en generación. Por aquí hemos pasado hijos, nietos, sobrinos, y todos vienen aquí a manifestar su fe, sobre todo en este día. La fe en el Sagrado Corazón de Jesús no solo ha unido a la familia en la celebración, sino que también ha sido fuente de milagros para las tías de Ángel, que fueron curadas de varias enfermedades, y consideran a esta imagen sagrada para sus allegados. El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción católica que representa el amor divino a través del corazón de Jesucristo. Esta devoción, originada en una corriente mística centrada en la persona de Jesús, concibe el corazón como el centro vital y la expresión de su entrega y amor total. La celebración en la Casa de los Trejo García es un reflejo de la devoción, que ha pasado de generación en generación, manteniendo viva una tradición que fortalece la fe y los lazos familiares. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa. Enlace Noticias, Francisco Sosa.